ya han pasado 24 años desde que se estrenó la película de matilda así que en este vídeo compararemos el aspecto del reparto cuando protagonizaron matilda y ahora antes de comenzar el vídeo quiero hacer un juego contigo quiero que dejes tu me gusta te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones pero todo eso en apenas tres segundos entonces 3 2 1 valiendo 3 2 1 así lucen en 2021 los personajes de matilda número 8 embef davids embef davids conocida en la película como jenny es una actriz estadounidense que nació el 11 de agosto de 1969 y así es como luce actualmente a los 51 años de edad número 7 jenny cars jenny cars conocido en la película como bruce es un extractor estadounidense que nació el 26 de julio de 1984 y así es como luce en la actualidad a los 36 años de edad número 6 danny debito danny debito conocido en la película como harry es un actor director y productor estadounidense que nació el 17 de noviembre de 1944 y así es como luce actualmente a los 75 años de edad número 5 ruby am perlman ruby am perlman conocida en la película como sinia warmut es una actriz estadounidense que nació el 31 de marzo de 1948 y así es como luce actualmente a sus 72 años de edad número 4 brian levingson brian levingson conocido en la película como michael es un actor estadounidense estadounidense que nació el 27 de octubre de 1982 y así es como luce en la actualidad a los 37 años de edad número 3 y am y de bell y am y level conocida en la película como la banda brown es una actriz infantil estadounidense que nació el 21 de agosto de 1986 y así es como luce actualmente a sus 34 años de edad número 2 pan ferris pan ferris conocida en la película como tronchatoro es una actriz galesa que nació en alemania que nació el 11 de mayo de 1948 y así es como luce actualmente a los 72 años de edad número 1 mara wilson mara wilson conocida en la película como matilda es una actriz infantil escritora dramaturga actriz de teatro y de doblaje estadounidense que nació el 24 de julio de 1987 y así es como luce actualmente a los 33 años de edad es bastante gratificante para mí que hayas visto este vídeo no olvides suscribirte